¡Hola! Bienvenidas a Cocinando Sin Idea. Hoy les voy a compartir un tip de cómo hacer los nopales sin baba. Estos nopales nos van a quedar bien cociditos, pero con mucho sabor. De la manera en que les voy a compartir mi tip de cómo hacer los nopales, ya es la base. Lo que hago, ya cuando están listos mis nopales, se los pongo a mi guisado. Solitos, en ensalada, con un chicharrón, con frijoles, con queso, con su guisado, con lo que sea. So, quédense con nosotros y ahorita vamos a compartir de cómo hacer los nopales sin baba. Aquí tengo mis nopales. Lo que hacemos, lo corto por la mitad. Yo personalmente, o a mí me gustan cortarlos así. Voy a empezar a cortar la cebolla y el ajo, que son los ingredientes que llevan. Yo le voy a poner este, dos dientes de ajo. Vamos a cortar la cebolla. La cebolla yo la hago igual que el nopal. Lo corto por la mitad. Y así. Ahora sí nos vamos a cocinar los nopales. Esperamos que se caliente un poquito para echarle los nopales. No le ponemos nada. No le ponemos agua, no le ponemos aceite, no le ponemos nada. Porque lo que queremos es que suelte toda la baba. Este es el secreto de unos nopales sin baba. Aquí nada más nos vamos moviendo. Por lo regular se tarda de 10 a 15 minutos en soltar toda la baba. Se van cociendo y van soltando la baba. Es empezando a soltar la baba. Pero lo que queremos es que la suelte y que se vaya secando hasta que no le quede nada de baba. Y ahí le ponemos un poquito de sal, un poquito de aceite y le echamos el ajo y la cebolla. Vamos a esperar a que suelte toda la baba. Como vemos ya soltó bastante jugo. Aquí le agregamos un poco de sal. No le ponemos mucha porque todo esto se va a consumir. Miren, veis como quedó mi cuchara. Ya se secó. Ya soltó toda la baba. Miren, aquí abajo también nada de baba. Nada de baba. Ahorita lo pongo yo así todo alrededor y le pongo un poquito de aceite. Le agregó el ajo. Los dos dientes que cortamos. Se nos ofreía un poquito. Y un día con el ajo huele rico. Le agregamos la cebolla. Y aquí yo acostumbro también que para el desayuno le pongo un pedazo de tomate, cilantro, chile de árbol. Y luego le pongo mis huevos estrellados. Esto lo podemos hacer para el desayuno así o revueltos. Le pongo huevitos, los revuelvo. Con un chicharrón. O les digo, esta es como la base. Y se lo agregamos a nuestros guisados. Pollo en verde, hueco en verde. Como les digo, a mí me encanta mucho la costilla en chile rojo. Y le agregó el nopal. Eso ya lo tengo listo así. Y ya nada más cuando tengo ya este... Y sale a mi costillita. La siento los nopalitos. Y me encanta. O así con un taco de frijol y aguacate. En ensalada. Como se les antoje. Huelen muy delicioso. Realmente es un tic con la cual pueden hacer muchas recetas. Y ya están listos. Me voy a calentar una tortilla para hacerme mi taco de nopales. Este es mi segundo taco. Me salió riquísimo. Ojalá que se animen a prepararlo. Gracias como siempre por acompañarnos. No dejen de dejarnos sus comentarios. Me gustaría saber cómo ustedes acompañan los nopales. Compártanlo aquí con nosotros. Gracias. Y provecho. Y provecho. Compártanlo aquí con nosotros. Gracias.